30. ¿Qué va a pasar el día propiamente de la fiesta? Es el 25 y el primero. Bueno, este lugar donde se forma parte de los centros de Tectar va a estar cerrado. Así que si te querés y sopar, no vas a poder venir el día posterior a la Nochebuena, el día de Navidad y tampoco el primero de Diciembre. Un detalle importante, si tenés síntomas, no vengas a este lugar. ¿Por qué? Porque aquí en las filas podés poner en riesgo a otras personas. Entonces ahí tenés que tomar la decisión e ir a algún centro UFUS, que generalmente están cerca o al lado de los hospitales. Allí tienen que ir las personas que presentan síntomas. En este caso aquí, sin turno, pueden venir aquellas personas que no presentan síntomas, pero que por ahí fueron contacto estrecho o estuvieron cercanos a alguna persona que dio positivo. Bueno, pueden venir a hacerse el test y algunos también, aquellos que tengan alguna duda o que quieran tener la certeza de que no tienen el virus, poder acercarse. Pero en realidad la prioridad hay que dársela a aquellas personas que tienen la sospecha de haber estado alguien que tiene el virus para no ocupar el tiempo y el espacio, porque bueno, es limitado. Recordemos que hoy va a estar este centro abierto hasta las 14.30 horas, que bueno, después de esa hora ya aquí no se va a atender más. Ahí tendrías que recurrir a otros lugares y si no, la posibilidad, como siempre te contamos, es la de poder sacar turno a través de la página del gobierno de la ciudad, donde vas a poder acceder. Son alrededor de 50 los centros donde podés ir a Isoparte. Algunos de ellos, de forma vehicular, sacás el turno y directamente, una vez obtenido el turno, vas con el vehículo sin bajarte. Por ejemplo, eso sucede en Costa Salguero, sucede también en la rural y allí directamente te isopan. Otra de las posibilidades es ir a través de lo que se llaman los accesos peatonales, donde también tenés que sacar turno. Y en otros casos, a estos que son los lugares donde podés venir sin turno, pero la espera es mucha. Aquí, por lo menos en la fila, vas a estar entre dos horas y media y tres para poder acceder al centro donde te van a hacer el hisopado. Recién les mostrábamos. Es toda esta fila, es aquella persona que viene sin turno, se van a hacer el test de antígenos y del otro lado van a tener ustedes a las personas que se van a hacer el PCR porque lo necesitan para viajar al exterior, que obviamente tiene que tener otras características de los países a donde vas a arribar. Bueno, aquí fíjense cómo va avanzando la fila. La gente ha esperado eso, dos horas a tres horas. Pero bueno, la preocupación crece porque mayor cantidad de testeos, mayor crece el número de personas que dan positivo. Bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a MMD. Ya estamos en el programa de Maxi Montenegro, que no va a estar hoy, pero se reincorpora mañana con toda la información y toda la economía que es el eje de este programa. Leo Godoy, muchísimas gracias por la cobertura. Nos mantenemos en contacto porque estamos en un día clave respecto a los casos que siguen subiendo. A ver si por ahí conseguimos el testimonio de la gente, cómo sienten que está armado el sistema para contener esta pandemia. ¿Te parece? Dale, en minutos conversamos entonces. Acercate, acercate que te vamos acompañando. Bueno, nosotros lo que hablamos a mucha distancia, porque la gente, obviamente algunos, fueron con tacto estrechos y para preservarnos no hablamos directamente cara a cara porque, bueno, no sabemos con qué condiciones. Y hay mucha gente que ha dado otras señales, que mucha gente se acerca y por ahí con un poco de refrío o algunos con un dolor de cabeza y terminan dando positivo. Es decir, también la vacunación no impide que te contagies, pero sí que los síntomas sean mucho más leves. Por lo tanto, algunos llegan hasta aquí vacunados o con síntomas muy leves que creen no tenerlo y son positivos. Porque la positividad ha crecido y bastante. Y algunos llegan con esa idea de que no lo tienen y finalmente se sorprenden porque después le da positivo y una forma de resguardarnos ante tanta cantidad que uno... Carlos, no sé si en los entornos de cada uno ha pasado que hacía mucho tiempo que no teníamos nadie con un contagio y a mí por lo menos me pasa que tengo tres o cuatro amigos que me cuentan que dieron positivo y que están, bueno, aislados obviamente y todos con su familia. Ese es uno de los riesgos de esto que muchos llaman ya como una nueva ola de contagios. Bien. Leo Godoy, muchísimas gracias. Seguimos en contacto entonces. Dale, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba desde el lugar de los hechos nuestro colega, nuestro compañero Leo Godoy. Bien, jueves caliente, ¿no? En lo sanitario vienen subiendo los casos estrepitosamente, día tras día. En lo económico también, mucha información respecto a si hay o no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cómo termina afectando este acuerdo o este no acuerdo en la economía real, en tu bolsillo, en la actividad económica, en lo que nos cuesta día a día vivir en esta querida Argentina. Y también caliente en lo político, atención, porque más allá de este concepto que todos mencionan desde todos los espacios políticos, que hay que construir el diálogo, que hay que construir consensos, que hay que ir a un pacto por el bien de todos los argentinos, después está la realidad, donde los dirigentes de todos los espacios políticos, y aquí está la oposición, el oficialismo, lejos de ir por eso que dicen que es el deber ser, la verdad que tiran cuetes todo el tiempo con declaraciones filosas, incrementando la grieta, vamos a hablar también de política y de cómo afecta la política a la economía y cómo la economía también condiciona lo político. Pero volvemos a lo sanitario, y ya presento a mis compañeros, Javier Díaz, un lujo compartir el aire contigo, Claudio Slotnik, invitados también tenemos, está Lucas Romero, irán sumándose invitados a lo largo de la tarde, y arrancamos, Javier, con la información pertinente a los casos concretos. ¿Cómo es la foto hoy de la situación del COVID en Argentina? Bueno, hoy la foto es justamente lo que vamos a ver ahora, que es en este caso Fernán Quirós. A ver, hay una gran preocupación en toda la República Argentina, después vamos a contar algunos distritos que están más complicados, uno de ellos, para ir dándoles un adelanto, es la provincia de Córdoba, que se han disparado los casos. Después vamos a ver un gráfico que es por demás elocuente. La ciudad de Buenos Aires también. Hoy Fernán Quirós habló en Radio La Red y dijo que estamos evolucionando la tercera ola de COVID. El aumento es significativo. A diferencia en el caso de Kreplak, si bien son matices, donde Kreplak dijo, no, no, estamos transitando la segunda ola de COVID, estamos en una fase interna, además. Pero más allá de segunda o tercera, lo cierto es que hay una gran preocupación. Más de 11.000 casos en el día de ayer, de acuerdo a los registros, se estima que obviamente van a aumentar, veremos en qué porcentual en el día de hoy. Han subido alrededor de un 70%, se han modificado. Y lo que están viendo ustedes allí en imagen, junto a mí, vamos a ver si lo podemos poner a pleno, director, para entenderlo un poquitito mejor, porque es importante. A ver, la línea verde es Córdoba, lo que mencionábamos, gracias. Miren cómo se ha disparado, a partir del 15 de diciembre último, recuerden que Córdoba tiene Omicron, desde hace ya algunas semanas se habían detectado allí un caso realmente importante, ahora hay un contingente, inclusive también de estudiantes, que se ha detectado una gran cantidad de contagio entre ellos. Miren Córdoba con la línea verde. Después, el resto, las líneas azul, amarilla y roja, corresponden. La azul a Buenos Aires, la amarilla, que se destaca un poco más, obviamente por el tipo de color más fluo, es la ciudad de Buenos Aires, donde también los casos han crecido por demás, y en el resto, digamos, de lo que es la Argentina, así estamos viendo en el color rojo. A ver, esto influye mucho también, ¿saben en qué? En la cuestión vinculada a los testeos. Se han hecho alrededor de 70.000 testeos en las últimas 24 horas, es un número muy bajo todavía. Veníamos de testeos de 35.000, hace tres semanas aproximadamente, empezaron a subir a 38, a 40, y ahora se han disparado prácticamente a 70. ¿Por qué? Lo que dicen muchos es, hay mucha gente que tiene síntomas y se va a testear. Y lo que contaba Leo recién, justamente, hay mucha gente que ha tenido contacto con personas que dieron positivos y se fueron a testear ahora, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y también en el resto del país. Ahora, el Estado o los Estados no van a buscar el virus, como muchos han reclamado, muchos infectólogos han reclamado en las últimas horas. Después vamos a hacer un repaso, porque es importante saber cómo se está trabajando, si es que se está trabajando, el tema del pase sanitario, que ha traído inclusive recursos de amparo, de eso vamos a hablar en instantes, Carlos. Bien, gracias Javier Díaz. Vamos a escuchar a Larreta, que estuvo hoy en un centro de control, en un centro sanitario de la ciudad, y referido a este tema del COVID, decía lo siguiente. El virus sigue circulando, pero no podemos relajarnos. En la ciudad, con el aumento de casos y de la demanda de testeos, estamos reforzando nuestra estrategia de testeos. Es muy importante aplicar esta tercera dosis. Los estudios muestran que pasados unos meses de recibir la segunda, una dosis de refuerzo, la tercera, ayuda a sostener la inmunidad en niveles altos. Hoy, en la ciudad, estamos adelantando la aplicación de la tercera dosis al quinto mes desde la segunda. O sea, que los especialistas nos muestran que en base a la evidencia es el plazo adecuado para sostener la inmunidad. Es muy importante que todos nos apliquemos las dosis que corresponden en el momento que nos toca. Es muy importante testearse para cortar la cadena de contagios. Es la única manera de detectar el virus, de aislarlo, de evitar contagiar a otros. Desde este lunes volvimos a hablar de este centro en Costa Salguero y ayer abrimos el centro para llegar en forma peatonal en la rural. Estos se suman a los cinco grandes que ya teníamos en la ciudad, que es el de la rural vehicular, el de la rural peatonal en Villa de Boto, el de Parque Chacabuco y el de Parque Los Andes. Todos funcionan con turno de 8 a 20. Así que en estas fiestas, durante las vacaciones, cuidémonos, sigámonos cuidando entre todos. Muchas gracias y aprovecho de desearles muy felices fiestas para todos. Ahí está, ¿no? El jefe de gobierno porteño. Un poco afónico, Javier. Sí, estaba afónico. Bueno, hoy le preguntábamos respecto de esto a Quirós y Quirós lo que dijo es, bueno, es una cuestión estacional, ¿no? En esto del verano, aire acondicionado, más otros eventos, tiene. De hecho, el propio Larreta dijo que se había hisopado durante estos días por una cuestión de rutina inclusive también y que todos le habían dado negativo. Hoy, en ese lugar, que es uno de los lugares de testeo, cuando terminó la conferencia de prensa, nuevamente fue y se testeó. Obviamente, el resultado todavía no lo tiene porque es un PCR que dura más o menos 24 horas para obtener el resultado. La ciudad de Buenos Aires, tema del pase sanitario, ya dijo, van a apelar a la responsabilidad de todos, pero en dos lugares importantes, eventos masivos y en los boliches. En esos dos lugares, sí. En un ratito vamos a tratar de entender qué van a pedir, Javi, en la provincia de Buenos Aires con el pase sanitario y qué en la ciudad de Buenos Aires y en qué difiere, ¿no?, respecto a las medidas que ha decidido uno y otro gobierno. Por un lado, la administración de Kicillof y por el otro lado, la administración de Rodríguez Larreta. Pero ahora, cambiamos de título, cambiamos de capítulo y nos vamos a lo económico porque la relación con el Fondo Monetario Internacional ha ocupado la agenda económica durante estos días. Esta semana se le pagó casi 1.900 millones de dólares al fondo en una cuota que vencía. Por otro lado, el fondo presentó un informe respecto a lo que fue el préstamo en su momento con Mauricio Macri, para algunos lapidario el informe, para otros dentro del gobierno lo ven como livianito, ahora Claudio Slotnik nos va a contar de qué se trata y Mauricio Macri salió a contestar este informe del Fondo Monetario Internacional. Pero para entender de qué estamos hablando, mejor escucharlo Slotnik que es el que sabe de estos temas. Bueno, ayer justamente se le pagaron casi 1.900 millones de dólares al FMI, el vencimiento que caía justamente hizo bajar las reservas por debajo de los 40.000 millones de dólares, es un nivel que no tenía desde hace 8 meses y bueno, ese informe que coloquialmente se le conoce como la autopsia que hizo el Fondo Monetario, el staff del Fondo Monetario sobre ese crédito que en principio de más de 50.000 millones después terminó siendo de 45.000 millones de dólares a la Argentina. Bueno, era una cuestión muy esperada por el gobierno porque, bueno, tenía que, iba supuestamente a darle argumentos para criticar no solamente al Fondo Monetario sino a la gestión de Macri. A ver, ¿qué dijo este informe? Número uno dijo lo que estamos viendo que el programa de 2018, aquel programa que se inició en aquel año con la Argentina no cumplió los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal externa y por eso lo que tuvimos fueron devaluaciones sucesivas. El punto número dos dice que la estrategia del programa resultó demasiado frágil y hay una crítica hacia la concepción económica, financiera que tenía el gobierno de Macri por aquel entonces para los desafíos estructurales que tiene la Argentina y ahí justamente le pone alguna cuota de crítica hacia qué medidas había tomado y cómo llevaba la cuestión fiscal monetaria al gobierno de Macri digamos tratando de darle explicación a por qué fue fallido ese crédito enorme, crédito récord que tuvo justamente el Fondo Monetario para un país. Pasamos a la siguiente placa dice el Fondo Monetario esto fue hecho por los técnicos del FMI y ayer se dio a conocer dice la Argentina debió renegociar con los acreedores privados y colocar controles de capitales antes de las elecciones primarias de 2019 o sea antes de agosto de 2019 hay una crítica muy fuerte a las decisiones que se tomaron en aquel entonces básicamente por el ministro Dujovne y también obviamente por Macri porque lo que le está diciendo el fondo es si nosotros te prestamos plata y no alcanzó para estabilizar eso fue porque a vos no te prestaban tendrías que haber hecho una renegociación con los acreedores privados para tratar de alguna manera reabrir justamente el mercado crediticio con los con los inversores privados pero además lo que le dice es vos tendrías que haber cuidado los dólares que te estaban dando poner algún tipo de control de capital llámese cepos llámese digamos lo que como sea tenías que poner límites a que esos dólares que te dábamos se fueran eso es lo que una de las críticas que hace el kirchnerismo es bueno acá se prestó esa plata del fondo ahora nos quedó como deuda y hubo fuga de capital bueno el gobierno toma esta línea del fondo monetario para decir ven que nosotros teníamos razón otro punto del informe es que las autoridades descartaron una operación de endeudamiento y la reintroducción de medidas de gestión de flujo de capital y no hubo un plan B un poco esto que estamos comentando y cuando estos fueron los puntos principales y cuando hablamos de por qué hoy la vocera presidencial dijo que este informe fue algo tímido de por qué cuando habla Guzmán dice el FMI debió ser más autocrítica a lo que se refieren es que el fondo monetario castiga al gobierno de Macri a la Argentina incluso habla del contexto político pero no hace una autocrítica de cómo por ejemplo se quebró su propio estatuto el FMI tiene un estatuto interno que por el cual bueno justamente le pone límites a los préstamos que puede dar no solamente en volumen sino en que si el fondo monetario presta plata para que se fuguen los dólares bueno el propio estatuto del FMI eso lo prohíbe entonces pero de esa cuestión no hace mención el FMI por eso hoy Guzmán sale a decir que le faltó autocrítica también dijo Guzmán que el FMI reconoció que la plata se utilizó para pagar deuda insostenible a creedores privados que era un salvataje a esos acreedores que habían entrado bueno finalmente fueron dolarizadas y pudieron irse entonces Guzmán lo que hace es justamente una crítica en cómo el fondo monetario permitió que se pudieran hacer esa fuga de capitales y esa justamente esa formación de activos externos que refiere a lo mismo ahora Dujovne que era el ministro que fue el ministro del acuerdo salió justamente a hablar y básicamente se centró no solamente en el tema puntual del acuerdo con el FMI en aquel momento que él firmó junto a Mauricio Macri sino también en una crítica hacia el gobierno actual dijo Dujovne el acuerdo con el fondo se dio a una situación de excepcionalidad debido a la sequía la suba de tasas de interés en Estados Unidos y al elevado déficit heredado heredado de la época de Cristina y tuvo el apoyo de todos los países miembros del FMI cosa que que tiene razón Dujovne en esa cuestión me parece que esto no estaba bajo evaluación del fondo y lo que decimos recién no hubo ninguna autocrítica del fondo y después Dujovne en una serie en una isla de tweets dice el gobierno de Mauricio Macri dejó el gobierno en el 2019 con equilibrio primario en sus cuentas públicas con reservas en el Banco Central con superávit externo de esos equilibrios vivió el gobierno justamente del frente de todos en los últimos dos años con lo cual responsabiliza de lo que se está viviendo ahora a la gestión actual de Alberto Fernández pero bueno toda esta cuestión del FMI en momentos donde se está negociando un acuerdo en momentos donde Argentina le paga todos los vencimientos y se queda prácticamente sin reservas quedó en el centro del debate Muy bien ahí estaba Claudio Slotny con la información precisa de lo que pasó en las últimas horas en la relación entre el FMI y la Argentina en un ratito Lucas Romero nos metemos con toda la actualidad política pero está enganchado Pablo Goldín economista de Macroview si no me equivoco corregime Pablo ¿cómo estás? buen mediodía ahí no te estoy escuchando me parece que estás muteado a ver ¿qué haces Carlos? ¿cómo andás? ¿qué tal? buen día gracias por atendernos rápidamente respecto no sé si escuchaste el informe de Claudio Slotny pero ¿vale la pena poner el foco en lo que pasó o en un contexto donde todavía no hay acuerdo el foco crees vos tanto por parte del gobierno como por parte del FMI debería estar puesto en tratar de cerrar un acuerdo lo antes posible? yo creo que diste en la justa es justamente lo que estaba por decir yo antes de empezar todo lo que pasó hasta ahora ayer el informe las 130 hojas el ida y vuelta lo que dijo uno lo que dijo otro el tema es cuánto puede influir esto en la negociación que está en curso y la verdad que lo que yo creo que puede influir es por no decir nada le podría decir casi nada el tema de la negociación que viene por más que el fondo ha hecho cierta mea culpa ha dicho que en alguna cosa quizá estuvo demasiado débil quizá que se le escaparon algunas cosas quizá que la política del gobierno americano de ese momento trascendió lo que eran los manuales o las características de acuerdo del fondo la realidad es que cuando tiene que negociar ahora el nuevo acuerdo con el nuevo gobierno puede llegar a generar alguna flexibilidad puede llegar a mirar para algún otro lado en términos de no pedir cosas demasiado profundas demasiado estructurales pero hay dos cosas dos cosas que el fondo monetario por más que haya hecho un mea culpa de 130 hojas no va a dejar de lado y que son las dos cosas que están en el tapete y que la gente de economía con la gente del fondo están dándole vuelta dándole vuelta al asunto y no terminan de ponerse de acuerdo porque no es solamente convencer al kirchnerismo no es solamente convencer a la vicepresidente es ponerle números comunes a un acuerdo que todavía no los tiene una cosa es el tamaño del déficit fiscal que va a tener la argentina el año que viene y el año siguiente ligado a esto es cuánta plata va a tener que emitir el banco central para financiar ese agujero del gobierno y ligado a esto es cuántas reservas internacionales va a tener que tener el banco central el año que viene y el que sigue en sus arcas en sus cajas mínimamente para que esto tenga algún sustento esas cosas de cuánto va a ser el agujero cuánto va a emitir el banco central y cuánto el piso de reservas que tiene que tener el banco central en ese acuerdo eso no va a ser negociable eso va a haber que darle y darle y ponerse de acuerdo entre todo y llegar y llegar a un número que potable que conforme a todas las partes más allá de las 130 hojas del informe de ayer Pablo para la economía real para la persona que nos está viendo y tiene un negocio una pyme con 8 o 10 empleados para el tipo que labura que cobra un sueldo para el jubilado ¿cómo le afectaría un escenario de acuerdo con el FMI y cómo le afectaría en lo real en el bolsillo que es la víscera que más duele un no acuerdo con el FMI ¿es tan importante para la situación particular privada de las personas un acuerdo o un no acuerdo? bueno es buena también la pregunta un no acuerdo un no acuerdo que yo creo que algo se va a terminar acordando pero un no acuerdo liso y llano de no ponerse de acuerdo y llegar a ponerse a trazos con el fondo y incumplir los pagos con el fondo la gente lo va a percibir inmediatamente porque así como estamos ahora mirando que la brecha es 100% que estamos cruzando los dedos a ver si siguen perdiendo o no reservas si va a haber que devaluar o no va a haber que devaluar cuánto va a ser la inflación de los próximos meses consecuencia de cómo se mueve el dólar todo eso todo eso se pondría mucho más complicado sin un acuerdo sin un paraguas mínimo de tener un cierto acuerdo con el fondo monetario todo el tema cambiario inflacionario que le pega a la gente al minuto se complicaría mucho más de lo que de lo que ya está con acuerdo con acuerdo toda la gente va a tener que estar cruzando los dedos y pendientes de que ese acuerdo se vaya cumpliendo obviamente porque no es solamente llegar a algún acuerdo y firmarlo es ir cumpliéndolo para que poco a poco trimestre a trimestre ese acuerdo se vaya cumpliendo vaya apareciendo plata al fondo monetario que vaya cuando los vencimientos y que se vaya tratando de emprolijar medianamente encauzar medianamente el desorden macroeconómico que tiene la Argentina que para la gente es el dólar y la inflación con el acuerdo el dólar y la inflación tiene una chance de encapsularse de ir convergiendo a dinámicas no complicadas para la gente sin el acuerdo con el fondo las dinámicas de dólar e inflación serían mucho más complicadas de las que son el acuerdo con el fondo soluciona todo no, no soluciona nada pero sin el acuerdo seguro que la gente estaría mucho más preocupada que ahora las declaraciones de Alberto Fernández respecto del informe del fondo monetario dice textualmente el informe teniendo en cuenta que lo hace responsable al gobierno anterior fue lapidario pero es algo de lo que ya sabíamos se lo habíamos contado el fondo y el fondo en todo caso debió admitir lo que ya sabíamos que el crédito tuvo un sesgo político porque fue mayor a lo que el propio fondo en términos de cuota de lo que le puede prestar a cada país digamos pudo haber hecho y finalmente eso lo incumplió y superó los 50 mil millones de dólares de los cuales solamente 45 mil millones de dólares vino para la Argentina pero la pregunta Pablo que te quiero hacer refiere a algo que vos comentaste al pasar y que claro un acuerdo con el fondo va a tener entre sus puntos más importantes el objetivo de crecimiento de las reservas o sea reservas que hoy quedaron más chicas que nunca porque justamente incluso se le pagó ayer casi 2 mil millones de dólares al fondo monetario la cuestión es para poder comprar reservas y que el banco central se quede con los dólares que compra y que crezcan esas reservas ¿será necesario una devaluación? ¿ese acuerdo va a derivar en una devaluación del peso? mira acá es una cuenta de almacenero la que está haciendo el fondo y la que seguramente hará el gobierno la única los únicos dólares que entran a la Argentina en estos años y también va a ser el año que viene son las exportaciones de exportaciones vamos a tener el año que viene más o menos más o menos la misma cantidad de dólares que este año que es más o menos 75, 76, 77 mil millones de dólares de ingreso de dólares eso es bastante ahora 10 de los 75 mil 76 mil 10 mil se van aún con el cepo porque la gente compra 200 dólares por mes porque se va de viaje a Disney o porque las empresas tienen que pagar deudas al exterior después hay que ver si hay que pagar un poco de deuda que el año que viene 2, 3 mil 4 mil millones de dólares va a haber que pagar a los otros organismos y a los bonistas que empiezan a cobrar los bonos reestructurados por este mismo gobierno en el 2020 y después lo que vos me preguntás va a haber un conflicto un trade-off entre cuánto importamos o cuánto el Banco Central acumula reservas para que la economía siguiera rebotando y creciendo un poco el Banco Central no tendría que acumular ninguna reserva porque no alcanza para las dos cosas o importamos para seguir con la economía en movimiento o el Banco Central acumula y si el Banco Central acumula algo de reserva aunque sea un mínimo las importaciones tienen que fraquear tienen que estancarse tienen que frenarse ¿cómo se frenan las importaciones en la Argentina? seguramente o aflojando el nivel de actividad y el consumo y la inversión porque si no hay que importar entonces o frena el nivel de actividad y o se corrige un poco más rápido el tipo de cambio con un tipo de cambio más alto y con la inactividad más floja se retraerían un poco las importaciones y habría dólares para el Banco Central ese es el gran dilema no sé cuánto se va a devaluar o si se va a devaluar o no se va a devaluar pero que seguro si el Banco Central tiene que acumular un poquito de reservas y el acuerdo dice que tiene que haber un piso mínimo de reservas el ajuste va a ser en la importación porque CEPO más CEPO no creo que pueda haber la importación se ajusta con dólar o con actividad con las herramientas que tenés y con la historia del Fondo Monetario Internacional con otros países e incluso con la historia con nuestro país con Argentina ¿qué escenario te imaginás sin hacer vaticinios que a ustedes los economistas no les gusta ¿qué escenario te imaginás respecto a qué va a pasar con el tipo de cambio? porque si un acuerdo con el Fondo implica que no sigan subsidiando el tipo de cambio conteniéndolo con intervención y con reservas que se van del tesoro uno inexorablemente termina pensando que se acomoda con una devaluación mayor o menor brusca pero con una devaluación al fin ¿vos crees que eso es concretamente posible en el corto plazo? Lo que el Fondo Monetario no va a pedir nada el Fondo Monetario va a ser como le hace a todos los países del mundo que tienen un acuerdo poner un piso mínimo de reservas ponerle un piso de reservas mínimo es decirle vos no podés vender lo que quieras todos los días en el mercado para tenerlo contenido vendiendo dólares entonces obviamente como decís vos Carlos el tipo de cambio va a tender a subir seguramente va a tender a subir el Banco Central lo está tratando de hacer subir de a poquito un poco más rápido que en los últimos meses tratando de qué de que reducir esa brecha que la brecha que hay hoy que el oficial vale 100 y el no oficial vale 200 tratar de mantener ahí el 200 bollando y que el oficial vaya subiendo de a poco todo va a depender todo va a depender en las próximas semanas y en los próximos meses de si el Banco Central al final de cada uno de los días que estamos viendo ahora compra o vende dólares en el mercado si el Banco Central aún con el dólar oficial moviéndose un poquito más rápido sigue sin comprar o vendiendo sin comprar o vendiendo la conclusión va a ser que el ajuste del tipo de cambio oficial va a terminar siendo un poco más rápida un poco más discreta de que los movimientos hormiga que quiera hacer el Banco Central si el Banco Central de golpe empieza a comprar más dólares y con eso se va oxigenando un poco la situación la corrección cambiaria se puede dilatar pero con 100% de brecha no se puede funcionar el de 100 va a tener que subir cuán rápido o en qué momento día y hora no lo sabemos pero 100 pesos hoy como está la economía por más que no es un dólar regalado seguramente va a ir subiendo tendría que estar qué sé yo lo ideal lo ideal sería que el de 200 bajara a 180 y el de 100 subiera a 130 entonces ahí tendría una brecha razonable civilizada para esta economía argentina y estarías ahí sin ninguna aceleración de devaluación ni de inflación pero tenés que hacerlo tenés que aprestar los botones en una economía con gente que sepa hacerlo no podés hacerlo desordenadamente o con la política peleándose uno diciendo A el otro diciendo B hay que hacerlo bien ordenadamente porque si no cuando empezás a mover el de abajo te empieza a mover a mover a mover y cada vez lo haces mover más más y ahí tenemos el problema de Argentina acá el movimiento tiene que ser prolijo bien muchísimas gracias Pablo por tu tiempo chao nos vemos ahí está Pablo Goldín y felices fiestas que seguramente no vamos a hablar antes de las fiestas de lo económico nos vamos a lo político hago un paréntesis ya está Luis Cámara también para conversar con él respecto a todo lo que se viene en materia sanitaria hacer un junto a Javier Díaz un diagnóstico de la situación que estamos viviendo hoy en Argentina pero qué puede pasar en los próximos meses y en las próximas semanas respecto a este flagelo del COVID pero decía que nos motivamos en lo político y saludo ya a Lucas Romero que está acompañándonos en el estudio en este jueves caliente también y mencionábamos al principio del programa Lucas esta disociación entre lo que se dice y lo que se hace en todos los espacios políticos porque uno escucha dirigentes tanto del frente de todos como juntos por el cambio hablar de la necesidad de consensos de la necesidad de acuerdos de construir para adelante de ir todos juntos de sentarse en una mesa pero después cuando escucha las declaraciones de las figuras de los dos espacios políticos la carta de Mauricio Macri hoy lapidaria para contra el gobierno los discursos incendiarios de Máximo Kirchner respecto a lo que fue la gestión de Juntos por el Cambio en el pasado el mismo Alberto Fernández cada vez más filoso ¿cómo se sale de este brete de buscar el consenso en los grandes títulos pero alimentar la grieta en la diaria Lucas? Bueno buenas tardes gracias por la invitación sí uno pareciera ver a la Argentina digamos enredada en discusiones que están suspendidas sin avance en lo económico esta historia de seguir discutiendo cómo resolvemos el asunto con el fondo y en lo político esto de no encontrar por parte de los actores voluntad para iniciar un sendero de diálogo que pueda contribuir a resolver los problemas el fondo lo pone lo resalta en este informe la necesidad del consenso político lo viene remarcando de que el programa tenga un nivel de consenso político incluso ahora lo está extendiendo ya no solo a la clase dirigente político sino la clase empresarial a la dirigencia sindical a las fuerzas vivas de la sociedad y lo está reclamando que haya un nivel de consenso para encarar los desafíos que hay que encarar y ese nivel de consenso pareciera no aparecer ahora si vos recordás lo que fue el comienzo de la administración de Alberto Fernández te acordás las fotos cuando comenzó la pandemia y esas reuniones con Rodríguez Larreta donde había una racionalidad digamos racionalidad en el diálogo entre los distintos espacios políticos era algo que hoy parece impensado después de tanta agua que pasó bajo el puente vos crees que esa imagen o esa actitud también para con el diálogo por parte del gobierno nacional y por parte de la oposición también puede llegar a repetirse en un año como este que quizá al no ser electoral condiciona menos el encuentro o la grieta sigue garpando lamentablemente soy pesimista me parece que digamos es interesante porque ya estamos viendo lanzamientos de candidaturas presidenciales uno lo ha podido ver en la calle con algunos carteles es decir la dinámica política ya empieza a encaminarse hacia ese objetivo 2023 y el resultado electoral ha dejado un escenario político digamos en una suerte de empate lo pudimos ver la semana pasada en el congreso y da la sensación que no va a haber condiciones muy propicias para encarar diálogos y acuerdos por otra parte digo también los comienzos del ciclo suelen digamos mostrar esa predisposición de diálogo recordemos el 2015 con Macri yendo a Davos con Massa pero después empezamos a transitar una escena más competitiva por parte de los actores y yo no creo que haya demasiadas condiciones para ser optimistas respecto de que en 2022 podamos encontrar más diálogo del que hemos visto en este año 2021 y ves a la oposición acompañando un acuerdo bueno cuando se conozcan las condiciones del acuerdo pero pero acompañando un acuerdo o sacándole el cuerpo bueno le va a resultar más complicado a la oposición oponerse a un eventual acuerdo con el fondo monetario porque ya sería no solamente de digamos no aprobarle un presupuesto una instancia que se puede sortear de otra forma la ley de administración financiera le permite al gobierno poder administrar el estado utilizando el presupuesto del año anterior en el caso del acuerdo con el fondo digamos sería un condicionamiento muy determinante para la gestión de gobierno y siendo que se está negociando un acuerdo que fue alcanzado por la hoy oposición me parece que los márgenes se le van a achicar mucho para no acompañarlo si hay un dato también que no es menor muchos dentro de la oposición hoy sacan cuenta y dicen bueno si Alberto sigue así la reta por nombrar uno de los candidatos de la vereda en frente tiene cada vez más posibilidades y la verdad que eso está a la vuelta de la esquina entonces un acuerdo con el fondo también en un eventual escenario el año que viene de un triunfo de la oposición como especulan algunos en la oposición no quiere decir que vaya a ser así también es un escenario más favorable para el que viene después digo sea oficialista sea de la oposición sea el que sea un escenario de no acuerdo tampoco le sirve demasiado a todos pero es un es un buen es un buen ejemplo esta discusión de si la oposición va a aprobar o no el acuerdo con el fondo para plantear que los desafíos de gobernabilidad los desafíos políticos de este proceso no están en la oposición están en el oficialismo lo que el oficialismo necesita es lograr consenso interno para aprobar ese acuerdo si ese consenso lo logra creo que la oposición no le va a quedar otra que acompañarlo mira justo estamos hablando de la relación entre el gobierno y la oposición y Javier Díaz tiene información porque hay dardos cruzados desde ayer entre Alberto Cristina Cristina Alberto que está pasando Javier bueno esta es una carta a ver que había publicado se había publicado en el diario Clarín un balance como dice allí un balance crítico del año en una carta Macri arremete contra Fernández el mentiroso miente siempre dice y hace una mención entre otras cuestiones a la fiesta de Olivos y la vicepresidenta de la nación publica está activa en Twitter en sus redes sociales en las últimas 12 horas te diría ni siquiera 24 12 horas bueno dice directamente ella el burro hablando de orejas el burro lo dice por uno lo presume el burro lo dice por una cuestión que normalmente se decía que si no estudias te van a salir orejas de burro pobre el burro pero es una historia de siempre bueno a ver esto viene marcado también de lo que ha sucedido en las últimas horas también en la justicia con las decisiones que han tomado dos cámaras respecto de las situaciones por ejemplo de espionaje por un lado el espionaje o el presunto espionaje y extorsión en el caso recono usted de que está imputado no solamente a Rivas y Magdalani sino también también la causa en la cual está D'Alessio la causa D'Alessio que pasa a la órbita de Comodoro Pi esto a ver desde un principio los abogados defensores aquellos que estaban imputados inclusive también y sus abogados pretendían que la causa pasara directamente a Comodoro Pi bueno esto ocurrió en las últimas horas la expresidenta hoy vicepresidenta también hizo mención en esto en uno de sus tweets también por eso digo que está bastante activa porque dijo papá Noel se mudó o está o vive en Comodoro Pi como consecuencia justamente de esto lo que presume es que puede favorecer a Mauricio Macri en esto de pasar recuerden ustedes que hay otra la otra causa en la cual está imputado Magdalani también y Arribas ahí mencionan justamente que la cámara ha sostenido en un fallo dividido de 2 a 1 ahí están viendo justamente el tema del espionaje ilegal la cámara lo que dice es que no se ha podido constatar una asociación ilícita esto lo conocimos en las últimas horas una asociación ilícita para poder espiar y en especial espiar de manera política es más en la causa o en la denuncia también por espionaje dentro del servicio penitenciario federal en la cárcel de Ezeiza los jueces los dos jueces han sostenido entre otras cosas que ahí había una orden judicial y que en todo caso se había hecho esto para dar más palabras menos se había hecho en todo caso por una cuestión de seguridad interior entonces claro desde el oficialismo y desde obviamente el kirchnerismo lo que dicen es todo a pedido de Macri veremos a ver qué es lo que pasa una vez que obviamente la causa empiece a tramitar ya directamente como dropi bien impecable Javier muchísimas gracias vamos un segundo al dólar qué está pasando en la city Claudio bueno un mercado en este caso el paralelo que está mostrando un dólar justamente blue que está en 204 pesos esto representa una suba de 4 pesos respecto del cierre de ayer si tomamos en cuenta que hace 10 días estaba ahí orillando los 195 196 tenés una escalada de por lo menos 9 pesos y esto tiene que ver se relaciona con bueno el pago al fondo reservas digamos netas que están abajo en torno a los 2.500 millones de dólares que ni siquiera cubren medio mes de importaciones de la Argentina bueno esta situación económica financiera vinculado a un pago al fondo vinculado a que todavía no hay certeza de que haya un arrelo con el fondo ni los tiempos ni los plazos ni de qué trata ese acuerdo bueno llevan justamente un poco más de intranquilidad a un mercado cambiario que en los que son los dólares libres financieros en blanco ya hace días que están bien arriba de los 200 pesos ahora se acomoda el dólar paralelo que en los últimos días justamente había empresas o distintos operadores que necesitaban vender dólares para hacerse de pesos pagar aguinaldos pagar deudas un movimiento típico de fin de año ahora eso por lo menos en el día de ayer de hoy deja se corre deja de existir lo que prevalece otra vez son estas dudas en torno al futuro económico político de la Argentina bien impecable debe influir también me imagino yo porque el blue es un mercado bastante chico comparado con el resto de los dólares el tema de los aguinaldos y la gente por poquito que sea también se refugia en un escenario con tanta inflación en el blue y eso también incrementa de alguna manera lo que pasa es que hasta ahora el efecto aguinaldo te jugaba a favor porque ahí tenías empresas o empresarios que vendían para pagar hasta ahora venías jugando a favor pero por eso los dólares paralelos libres que también son en blanco estaban arriba de los 200 la luz acomoda a lo que ya veníamos viendo de la semana pasada bien del dólar nos vamos a lo sanitario a la pandemia recordemos Javier si tenés por allí la información mientras se va preparando el doctor Luis Cámara para evacuarnos todas las dudas ¿cómo fueron evolucionando los casos en las últimas horas o en los últimos días? bueno hemos visto a ver los casos en la semana pasada uno recuerda que estaban en alrededor de 35.000 37.000 un poco menos inclusive también en las últimas horas hablamos perdón 3.500 3.500 no 35.000 3.500 hoy estamos hablando de 11.000 en la última semana en los últimos 5 días hemos visto un incremento muy importante en especial el día lunes ¿por qué digo en especial el día lunes? ahora seguramente el doctor Cámara va a aclarar algunas cosas respecto de esto porque los días lunes como viene la carga de fin de semana es baja por distintas cuestiones vinculadas obviamente a que no se trabaja o se carga menos y se empieza a recomponer entre lunes y martes el mismo lunes ya se notaba justamente un aumento diferenciado de lunes anteriores ¿sí? bueno y todo esto devino obviamente en los 11.000 casos un poco más de 11.000 casos de la jornada de ayer nosotros hemos visto justamente como viene la escalada la suba de casos no solamente en la ciudad de Buenos Aires también en la provincia de Córdoba la alerta está puesto el foco fundamentalmente en la provincia de Córdoba ahí tenemos nuevamente el gráfico en color verde en color verde es la provincia de Córdoba que ha tenido un a ver una estampida de casos en los últimos 10 días y menos también realmente muy importante y una gran preocupación se están por tomar algunas medidas por parte del gobierno cordobés muy bien ahora sí doctor muchísimas gracias por el tiempo por esperarnos y compartir esta realidad económica y política que también de alguna manera nos afecta a todos pero nos metemos con la pandemia ¿cómo se explica esta explosión de casos? yo creo que ya el Omicron está pisando digamos me parece que teníamos una una hipótesis del delta con una ola pequeña lo que sería noviembre diciembre enero y febrero pero irrumpe en el medio el Omicron el fenómeno de Córdoba ya se está viendo en forma muy clara y concreta la velocidad que ha aumentado y me parece que en la capital federal también ya está irrumpiendo me daría la sensación que el Omicron dentro de poco va a ser predominante y que la ola del delta va a quedar chica ganada por el Omicron un fenómeno muy raro digamos único un verdadero desplazamiento de un virus por el otro pero dentro de todos estos casos que fueron subiendo y como decía Javier al principio del programa cada vez uno tiene más conocidos amigos familiares fulano está con COVID que no pasaba hace unos meses estos casos que fueron subiendo ¿son de la cepa nueva? ya está chequeado que es así o es una percepción en Córdoba muy posiblemente sea un porcentaje importante por la velocidad de hecho ha superado la capital federal cosa que prácticamente nunca pasó ha tenido Córdoba ayer más casos que la ciudad de Buenos Aires teniendo igual cantidad de habitantes más o menos y ha subido una velocidad tal cual el gráfico acá demostraron una curva casi vertical una curva de no sé 80 grados por lo menos y en Buenos Aires también y en el primer cordón del conurbano también está una suba muy alta se ha duplicado prácticamente los casos en 10 días eso es una velocidad tremenda como si hubiésemos 11.000 22.000 dentro de 10 días no sé si imagina una estampida y eso me parece que es el Omicron ya está impactando más allá de lo que parece como bueno el Instituto Malbran tarda un poco más en hacer los estudios y tratar de ver hasta que eso lo veamos va a tardar un poco más pero por la experiencia que ocurre en el mundo que a dos o tres semanas que aparece el Omicron ya se entra a ser más del 50% de los casos a mí me parece que esto es lo que nos va a pasar a nosotros ahora llegamos entre enero y febrero que va a ser a nivel mundial febrero y marzo va a ser la gran ola del Omicron bien y el tema de los no vacunados ¿hay datos respecto a todo este incremento de casos que hubo y la incidencia dentro de todos estos casos de gente que no está vacunada ¿hay información respecto a esta cuestión? Bueno hay informes hay informes digamos de récord de los hospitales hay informes de la sociedad de terapia intensiva hay informes de nuestra propia sociedad de Argentina de medicina que más del 60 70% de las personas que se internan los que se internan no los que tienen casos clínicos que uno diagnostica y quedan en el territorio del ambulatorio aislado en su casa los que se internan es personas no vacunadas o una dosis o sea ustedes aún han escuchado que hace poco se decía que el delta era una epidemia de los no vacunados de los no vacunados y los que te podría decir insuficientemente inmunizados que serían de una dosis pero el Omicron creo que supera todo ya que puede eludir puede eludir las vacunas y puede infectar a un ya infectado cosa que con las otras variantes un infectado no se volvió a infectar que esta cepa no respeta las vacunas respeta muy poco las vacunas lo que si tiene dos Trabasco que acaban de salir y uno recientemente del día de ayer que te podés infectar a un bien vacunado pero no terminás mal no vas a terapia no te internás o sea la vacuna ejerce un un efecto muy bueno en lo que sería internación y muerte no tan bueno por así decirlo en que te infectes con lo cual pasaría a ser una enfermedad banal simple tolerable me agarré coronavirus pero si estoy suficientemente inmunizado bueno la paso menos que una gripe iríamos hacia esa hipótesis si estuviésemos bien inmunizados y esto tenemos un casi un 20 y pico por ciento de nuestra población que todavía le falta muchos con una dosis que están renuentes a la segunda dosis por eso tanto se está hablando que se vacunen y también un porcentaje de gente que está sin vacuna eso sí en caso de infectarse por delta o omicron la posibilidad que se interna es mucho más alta que el que está vacunado más baja entonces teniendo en cuenta este escenario donde hay muchas menos posibilidades de pasarla mal en terapia intensiva ¿hay riesgo de colapso en las terapias? porque la verdad que el año pasado sin vacunas no colapsaron digo ¿es para alarmarse? no las proyecciones internacionales que tengo acceso a un montón de cosas sin función de esto que te estoy diciendo que el omicron aparentemente por dos trabajos que ya tienen cierto margen de seriedad es mucho menos letal que este otro virus o sea te infecta mucho te elude aún lo que están vacunados pero no terminás en terapia intensiva para hacer un redondeo yo creo que no van a colapsar pero pueden llegar a ver el caso entre enero y febrero números de infectados similares a la gran ola de principio de este año pero mucho menos internados y mucho menos muertes que en esa situación ahora las cosas en la terapia intensiva digo pero hoy por hoy están colapsando nuevamente los hospitales para la atención de justamente los testeos los síntomas y demás hay filas en algunos hospitales público y privado estoy hablando por lo menos los casos que uno uno también conoce ni que hablar largas filas para testearse aquellos que más allá de que tienen que viajar tienen síntomas son contactos estrechos que es lo que se está haciendo mal o no se está haciendo hoy y no hablo de la gente en común sino hablo del gobierno el estado los estados yo creo que hay que abrir hay que abrir más centro de testeo porque me da la sensación que puede llegar a colapsar si los números son altos si usted ha recibido información en muchos lugares del mundo están sumamente preocupados con el Omicom porque creen que se van a quedar sin material para poder diagnosticar tanto con test rápido como con PCR por la intensísima demanda o sea que va a haber una ola de infectados o de pacientes con algún síntoma que requiere diagnóstico muy alto y que no va a haber yo creo que nosotros acá tenemos en la pandemia del año pasado por ejemplo uno de los reclamos que hacían inclusive ustedes todos los infectores los médicos y demás que hablaban sobre estas cuestiones no se está testeando o se está testeando muy poco se hablaba de 100.000 testeos en una población de 45 o 46 millones y cuando uno consultaba a otros países se hacían muchos más testeos y proporcionalmente una cifra importante respecto de la cantidad de habitantes la Argentina no busca sino que espera que vayan a testearse hoy los testeos que hay son de 70.000 76.000 como mucho pero es toda la gente que tiene síntomas ¿por qué no se va a testear para aislar? ¿hay temor a que se teste algo? No, son la dinámica del testeo siempre estuvimos en un nivel de testeo relativamente bajo yo no soy muy fanático de hacer muchos testeos porque te digo en la práctica cotidiana los países que han hecho muchos testeos no lograron con el testeo modificar la evolución de la pandemia prototípico de eso es Estados Unidos e Inglaterra que hacen alaraca de la cantidad de testeo casi ni la pandemia hace lo que quiere con ellos o sea no logran testeando más modificar yo creo que igualmente hay que hacer más testeo para que no se formen esas largas colas hay que abrir más centro creo que acabo de pasar por el hospital Durán hay una cola como de 200 metros en mi propio hospital también ya se está armando cola en forma significativa así que yo creo que los centros testeos hay que aumentarlos sobre todo para evacuar los casos que van a tener los pacientes pero no me sorprendería que en el mes de febrero marzo cuando venga digamos teóricamente los números más grandes que los sistemas de testeo colapsen pero no acá sino a nivel mundial ¿qué es lo que se está haciendo malo no se está haciendo? porque si nosotros tenemos el espejo Europa Estados Unidos bueno otros países inclusive también que no son de estos dos continentes que menciono está todo abierto el fútbol acaba de terminar pero está abierto los recitales el veraneo los shows internos inclusive también los restaurantes y demás algo se tendría que hacer para frenar y que no nos pase lo de Europa ¿estamos a tiempo o no? yo creo que está difícil la situación porque yo creo que se perdió la cultura por ejemplo del barbijo para mí eso sí que fue un error desde mi óptica un error en la manera no la manera que sigo como la gente lo tomó como la gente lo tomó la pérdida del barbijo me parece que eso ha sido un error desde el comportamiento de la gente por ejemplo yo voy caminando veo ciclistas están con barbijo las personas que están solas están con barbijo y uno encuentra 7, 8 personas juntas y están sin barbijo o sea exactamente al revés o lo explicamos tan mal no sé cuál es el tema pero ahí está las intensas manifestaciones el péndulo con urbano capital con urbano capital de gente en forma permanente yo creo que en el último mes y medio habrán circulado un millón y medio de personas prácticamente un lado y el otro eso es un ir y volver y llevar virus y eso no se puede controlar por cuestiones políticas no estoy diciendo porque es una obviedad de solo ver la cantidad de gente que uno ve que se traslada en forma permanente y no se traslada para trabajar ¿me entienden lo que estoy diciendo? se traslada para otros eventos y sin barbijo los resultados están a la vista no sé si queda claro usted es asesor o integra el comité asesor del gobierno ahora con el diario el lunes después de haber pasado dos años de pandemia ¿creen que pueden llegar a volver a una situación de parate total como estuvimos fundamentalmente el año pasado? a principios del año 20 sí yo creo que no hay yo creo que no habría necesidad porque me parece que el Omicron ya creo que no se controla con restricciones claro es tan contagioso que no sé si me parece que la terapéutica las restricciones con el Omicron con nosotros pudiesen haber servido o no pero creo que con el Omicron no por su transmisibilidad que tiene el Omicron lo único que nos queda es usar barbijo y estar todos vacunados para que en caso de tan infectado por lo menos ya esté muy protegido y no termine mal pero las políticas digo las políticas a futuro uno debería tender a pensar que van a ir por un plan sanitario donde corríjame se vacune la mayor cantidad de gente que se use barbijo que haya cuidados pero no cuarentenas o si hay cuarentenas cuarentenas muy pequeñas porque ya se demostró que no sirvió no no eso bueno sirvió en Oriente ha servido acaban de cerrar una ciudad de 13 millones de habitantes pero es Oriente es la China otro patrón político otro patrón cultural en Occidente evidentemente el sistema no funciona pero además creo particularmente que con este virus ser tan contagioso las cuarentenas no van a tener éxito en sí simplemente el cuidado y vacunarse porque el virus va a traspasar todos los virus tenían un desarrollo y en un momento dado caían y aparecía otro virus que lo reemplazaba dejaban la silla vacía otro lo ocupaba el Omicron no es así estando el Delta en una buena cantidad de ocupación de estas sillas lo desplaza le dice correte y entro yo acá es un fenómeno extrañísimo así que me parece que nosotros tendríamos una ola del Delta en este tiempo relativamente no muy grande porque el Omicron no va a sumar si el Omicron se hace predominante y es poco letal digamos no creo que los sistemas sanitarios colapsen pero el nerviosismo de tener 10, 15, 20 mil casos que vamos a tener y eventualmente la injuria económica que eso pueda generar sí que lo veo algo problemático y como especialista en el tema y como asesor también del gobierno ¿qué aconseja respecto a esto del pasaporte sanitario? que es justo decir ha traído polémica en el mundo entero en el agosto europeo que es como nuestro enero en plena temporada de verano en Francia en la costa azul vos no entrabas a un restaurante si no tenías no ibas a una fiesta no ibas a una discoteca si no tenías el certificado de vacunación aquí algunos lo cuestionan dicen como son las libertades individuales ¿qué opinión tiene sanitariamente respecto a sanitariamente los lugares se implementaron hay un grupo de personas que responde y van y se vacunan y otro grupo no responde y hacen crítica yo he visto que se han incendiado autos en Holanda cosa que jamás pensé que iba a haber en mi vida digamos un país tan súper civilizado y el mecanismo de ponerse contrario a mí me da un poco de temor pues yo creo que el pasaporte hace falta por lo menos dos provincias que lo implementaron se mejoró modelizar un poco decirle a la gente mirá que el problema es serio te tenés que vacunar no podés estar esperando hay todavía gente que está esperando a ver cómo se desarrollan las vacunas si tiene efectos colaterales o no el virus no te da tiempo nos va ganando siempre se nos anticipa entonces yo no puedo esperar seis meses a ver la seguridad de la vacuna porque ya en seis meses ya hasta pasó la ola del Omicron que es una ola muy grande a nivel mundial hubo ya algunas reacciones por parte de Javier si me ayudás un poco de algunos funcionarios más que funcionarios dirigentes políticos que están en contra de este control por parte del gobierno respecto a quién se vacuna y quién no se vacuna contanos Javier Mirá Jamil Santoro hoy ha publicado justamente en su cuenta de Twitter también respecto de estos amparos que han presentado respecto del tema sanitario el pase sanitario están en contra obviamente del mismo en algunas provincias y demás a ver el tweet de Santoro se refiere en este caso a la agrupación republicanos unidos que comparte justamente con López Murphy allí lo que hicieron es una presentación respecto por ejemplo de la provincia de Río Negro pero van a hacer me contaba van a hacer una presentación la veas corpus a nivel nacional también por el tema de pase sanitario ahora por otra parte la fundación Apolo hizo presentaciones uno de ellos en este caso de la provincia de Buenos Aires y otro en Tucumán es decir se han opuesto a lo que es el pase sanitario en este sistema que se ha definido y lo que han presentado es estos recursos de amparo reitero porque esto lo van a presentar a posteriori no sé si lo harán en la jornada de hoy porque ya tribunales han cerrado sino el próximo lunes van a presentar desde la agrupación republicana de los Unidos un aveas corpus para todo el país recuerden que en la provincia de Buenos Aires en algunos lugares públicos ya se está pidiendo ese pase sanitario ahora mira cuando uno habla con dirigentes políticos también esta no es una posición común en todos los espacios políticos acá hay mucha transversalidad vos encontrás gente dentro de Juntos por el Cambio que dice pasaporte sanitario hay que implementarlo porque no puede ser que un no vacunado contagie vos estás en todo tu derecho de no vacunarte pero quédate en tu casa y otros que dicen no podés circular y lo mismo pasa dentro del frente de todos no es una cuestión que han tomado posición los bloques políticos respecto a esta a esta cuestión del pase sanitario lo que pasa que habla de inconstitucionalidad claro en este pase sanitario por eso dice atacando de alguna manera ambos dicen tanto de republicanos como también en este caso de la fundación Apolo atacando las libertades de aquel que quiere o decide no vacunarse y que no puede ingresar en distintos lugares pero por otro lado doctor está la cuestión sanitaria ha pasado en otras partes del mundo se privilegia justamente eso porque es una pandemia ¿no? si eso es muy importante para mi toda la gente que no se quiere vacunar que no quiere cumplir estas cosas y que a lo mejor está al mismo tiempo agotado la pandemia agotado la situación económica lo que están haciendo es financiando que se mantenga la epidemia la están financiando la están sosteniendo la están manteniendo la están alimentando le dan vitaminas le dan fertilizantes porque si todos se comportan así esta tortura china que estamos produciendo dura más tiempo yo no logro entender como no comprenden que para que dure menos tenés que ceder algunas cosas pero no es de créame porque es una discusión que se da todos tenemos algún amigo algún familiar que dice no yo no me vacuno porque que no es de jodidos es porque realmente están convencidos que no es la mejor opción la vacuna y bueno se les mete eso en la cabeza y por ahí hacen el click por eso es tan importante que nosotros desde al menos yo que estoy convencido militar la vacunación chicos es importantísimo que nos vacunemos porque es la única es la única forma de salir de este flagelo pero solito tenés que hacer el click por ahí estigmatizando tratándolos de locos es como que de alguna manera los corres de la decisión que uno cree que es la más sensata que es vacunarse no, eso estoy de acuerdo yo no no, estoy de loco no, no digo que seas un paso simplemente lo que te quiero decir que lo vean de otra manera de repente a veces hay que retroceder como dijo Lenin retroceder un paso para dar dos pasos para adelante me parece que a veces hay que retroceder un poquito porque estás en un lugar yo entiendo las libertades la humanidad tardó miles de años para llegar acá hasta hace 140 años había esclavos o sea la libertad es un bien que se conquista pero es un bien que hay que estar trabajando en forma permanente hay que ser muy cuidadosos y ahora tenemos un enemigo que no nos respeta que nos invadió que ya mató más gente que los soldados de la primera guerra mundial también que bajó la expectativa de vida en dos años bajó la expectativa en la Argentina un año y medio entonces tenemos que ser cuidadosos al respecto tratar de que dure lo menos posible y para eso hay que vacunarse Lucas ¿cómo conectás esta situación sanitaria que se lleva gran parte de la agenda mediática? porque bueno estamos todos preocupados con el aumento de casos con la política ¿hay vasos comunicantes o la política crees que está ajeno o ajena a esta situación? no, no para nada al contrario creo que digamos se manifiestan síntomas de lo que uno ve en el escenario político cuando ve a los políticos interactuar para enfrentar este desafío porque creo que si la pandemia nos ha hecho aprender algo es que y en esto seguramente el doctor coincide las acciones para enfrentarla tienen que estar coordinadas en todos los ámbitos no puede haber digamos estados que toman determinadas resoluciones y otros estados no me parece que es necesario que haya un nivel de diálogo y entendimiento entre los actores para tener acciones coordinadas y en definitiva digo esto del pase sanitario lo expone muy bien yo creo que digamos y esto es también una interpretación no sanitaria creo que el pase sanitario también lo que permite es algún tipo de programación de las actividades futuras imaginemos quien tiene que planificar una determinada actividad en un periodo de tiempo digamos no corto bueno tener alguna garantía de que se va a poder llevar adelante y el pase sanitario quizás ayuda que bueno por ejemplo organización de eventos masivos organizaciones de conciertos me parece que ayuda que recuperemos algo de planificación en un contexto tan extraordinario como es la pandemia bien doctor si yo en eso coincido que tiene yo siempre digo que el virus es muy coherente políticamente no duda tiene una sola misión y frente a como toda cuestión política si te encontras un grupo muy coherente muy unido políticamente como es el virus y otro grupo que tienen dudas metafísicas es obvio ya se sabe quien va a ganar entonces tener diferencias entre nosotros frente a este enemigo en común es muy importante yo creo que occidente nosotros tenemos un problema porque en oriente no pasa lo mismo occidente nuestra manera de pensar hace que nosotros no estemos viendo al virus como un enemigo sino vemos como enemigo al gobierno que nos impone restricciones entonces combatimos contra los hombres y no combatimos contra el virus y para mí ahí hay un error digamos de elegir el enemigo y por eso que ahí va a haber pospandemia y durante la pandemia muchísima inestabilidad política en todo occidente porque la gente se enoja con los gobernantes con los gobernantes no digo partido político yo me enojo contra el virus no sé si es cierto también que cuando los gobernantes doctor no predican con el ejemplo cuando están estamos todos con mucho temor y militando como usted dice los cuidados para que los virus para que el virus no contagie más cuando desde la clase política se hacen reuniones sin cuidados se lo comunica se publicita y bueno es entendible también que surja inexorablemente el cuestionamiento de la política no eso es cierto yo cuando eso pasó yo dije eso bajaba la moral de la tropa yo esto lo veo como una guerra hay que verlo así está bien pero no es un hecho aislado más allá en la fiesta de Olivos o el caso de Olivos tuvimos hace dos tres días un encuentro y esto toca a todos los partidos políticos Cristina Fernández Kirchner en Pilar que era una fiesta tremenda dentro de Juntos por el Cambio también hay reuniones digo la política tendría que tener hasta doble cuidado más que por el contagio per se por lo que se comunica y lo que se muestra como gestualidad ¿no es cierto? en una reunión cuando están pidiendo que nos cuidemos todos no, eso coincido que lo gestual tiene que ver porque si uno se le está pidiendo a la gente cierto sacrificio lo tiene que mostrar uno primero eso no cabe ninguna duda por eso lo que yo veo que me parece que en un principio de la pandemia hubo mucho acuerdo político y después cuando los resultados no salieron tan bien el acuerdo político se fue deshilachando por así decirlo a mí de ese punto de vista no me gusta digamos porque es como sumar a la grieta frente a un enemigo en común eso es muy complicado poner la grieta frente a un enemigo en común porque le vuelvo a decir el virus no duda no duda es tremendamente coherente muchísimas gracias doctor por su tiempo y por haber venido al piso este mediodía bueno, gracias a usted hasta luego ahí está Luis Cámara entonces con toda la información de este tremendo flagelo de esta trágica pandemia Claudito ¿qué está pasando en la City? bueno, está el dólar paralelo todavía un poquito más arriba que lo que veíamos hace minutos 204,50 es el precio en este momento recordemos son 4 pesos y medio más que en el cierre de ayer después de una semana donde el dólar paralelo se fue acomodando hacia arriba había tocado un mínimo de 195 196 pesos hace 10 días nada más y hoy está una jornada caliente como me cuentan hay de distintos lugares que hay mayor demanda justamente de divisas que esto también se traslada a los dólares financieros libres que operan en blanco que ya están 210 212 pesos también marcando 4 pesos de encarecimiento respecto del día de ayer son dólares que en su momento hace 3 semanas habíamos visto en los 220 después tuvieron un descenso por abajo de 200 y ahora otra vez repito esta cuestión de que más allá de si el aguinaldo en algún momento el pago del aguinaldo jugó a favor de una baja del dólar blue y ahora puede estar ocurriendo lo contrario porque gente que lo cobró va y trata de dolarizar su posición acá hay una cuestión de que los operadores los inversores grandes chicos lo que ven es que el banco central cada vez tiene menos reservas y que todavía viene demorado un acuerdo con el fondo que justamente es lo primero la piedrita basal que se necesita para dar una cierta certidumbre hacia adelante y a partir de ahí empezar a discutir cómo seguimos bien en un ratito más política me aguantás Lucas un poquito más hubo una reunión esta semana de Alberto Fernández con 13 gobernadores y aparentemente lo que se viene es un acuerdo para que las provincias puedan subir impuestos puedan subir ingresos brutos puedan subir impuestos a la renta financiera ya salió Rodríguez Larreta a decir que le parece mal porque se mete la política ¿no? estamos en la previa de un año electoral pero para elegir presidente así que todo está contaminado en el buen sentido de la palabra por la política ya vamos a hablar de eso pero ahora nos vamos a Mar del Plata para meternos un poco con la economía real allí está nuestro compañero Adrián Mauchi desde MDQ desde Mar del Plata con Bernardo Martín que es el presidente del ente municipal de turismo de la ciudad de Mar del Plata ¿cómo estás Adrián? ¿cómo estás Carlos? sí, arrancó el verano llegó, está el calor está lindo el día de Mar del Plata pero claro hoy la duda es qué va a pasar con el pase sanitario estuvimos recorriendo algunos lugares de Mar del Plata algunos teatros y hay lugares que lo están pidiendo y otros que todavía no todavía no porque no saben cómo lo tienen que implementar por ejemplo el teatro estrenó Fátima Flores esta semana en Mar del Plata y al ingreso te piden el pase sanitario o la aplicación después hoy temprano estuve en un centro comercial que inauguró hoy y por el momento no lo están pidiendo van a ver en los próximos días cómo lo tienen que implementar y bueno es obligada la pregunta más allá de que Mar del Plata está con más del 70% de reservas para este verano hay mucha expectativa por la cantidad de turistas que van a venir y que ya están en Mar del Plata estamos con Bernardo Marlin como bien dijiste Carlos presidente del EmTur ¿qué va a pasar con el pase sanitario? gracias por venir Bernardo no, por favor muchas gracias a ustedes no, primero quiero aclarar algo porque hay una confusión enorme con los permisos que se usaban el año pasado para ingresar a Mar del Plata no necesitas absolutamente nada no existen más los permisos de circulación o el permiso que se pedía para venir a vacacionar esos permisos no se exigen ni se piden nadie te va a pedir un certificado de vacunación para ingresar a la ciudad ni para caminar a la ciudad ni para ingresar a la playa tampoco si en los lugares cerrados y masivos se va a estar exigiendo el pase sanitario o el certificado de vacunación de acuerdo a un planteo que hicieron los empresarios gastronómicos al gobernador Kicillof existe el compromiso de parte de la provincia de buscar una adaptación de este pase sanitario que creemos que va a ser una vacunación inmediata porque Mar del Plata va a estar lleno de postas vacunatorias va a ser está la vacunación va a ser libre para todos y todas en toda la ciudad así que creo que tenemos que trabajar hacia un esquema de seguridad sanitaria como venimos trabajando desde que empezó la pandemia Carlos te escucha Bernardo si vos sabes que ayer anoche te acordás Javier teníamos una no una discusión un intercambio respecto a que va a terminar pasando durante enero y febrero con esto del pase sanitario porque vos corregime Javier decías bueno lo van a implementar en la provincia de Buenos Aires ya está implementado ya está instrumentado y yo decía y ahí estaba nuestra sana discusión que con el piojo que tuvieron los comerciantes durante todos estos últimos 24 meses uno no percibe que haya o que vaya a haber muchos controles perjudicando la actividad de los de los comercios y Javier decía no pero ya está implementado lo tienen que cumplir digo esto el tiempo será el que diga quien tenía razón si Javier lo que pasa es que hay previstas sanciones también habrá que ver no sé qué hará por ejemplo el municipio de general Pueyrredón respecto de esto porque es una normativa que rige en toda la provincia de Buenos Aires si rige en toda la provincia pero nosotros no somos el órgano de control nosotros no tenemos que controlar la aplicación del pase sanitario lo tiene que controlar la provincia y la provincia lo delegó en los prestadores privados y en los organizadores de eventos obviamente que nosotros apoyamos el control en los eventos masivos vamos a estar estimulando estimulando la vacunación cediendo los espacios para las postas vacunatorios estimulamos creemos firmemente en que hay que vacunarse y que es la manera que tenemos de salir de esta pandemia ahora creemos también en la responsabilidad individual pero por ejemplo en lugares vinculados al municipio ustedes no van a pedir un pase sanitario para poder ingresar para hacer trámite o lo que sea porque en algunos distritos ya lo están pidiendo es más en algunos bancos lo están pidiendo si hoy todavía la norma está difusa estamos viendo como se implementa nosotros no lo todavía no lo estamos exigiendo en el ingreso al municipio también falta clarificar que va a suceder con el personal que no está vacunado los empleados que no están vacunados hay un conflicto muy fuerte acá en la ciudad con el gremio gastronómico y un planteo muy fuerte de los gastronómicos acerca de qué va a pasar con los trabajadores que no tienen su esquema de vacunación completa obviamente que la posición del municipio es vacunémonos todos en la manera más segura de salir de la pandemia gracias Bernardo Mauchi Martín Mauchi queda medio frío no te vayas podemos hacer acá estoy estoy acá Adrián 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 no te vayas que vamos a hacer un picoteo por Uruguay mirá que lindo que gana ahí a Punta del Este este que está nuestro colega allí Gustavo Descalzi pasándola bien y en Brasil no le va cómo anda ni hablar Patricio de la Barra en Brasil que no está en la Barra en la Barra está cerca de la Barra está Descalzi Patricio de la Barra está en Brasil bueno vamos a Uruguay contanos cómo está la situación hoy Gustavo allí bueno le cuento me mejorro un poquito señor director para que vea esta es la famosa la famosa playa mansa estoy acá parado en el puente de la pastora en el muelle de la pastora que es un lugar típico donde los chicos vienen a tirarse de acá y a sacarse fotos nosotros estamos iniciando este verano decirle que por ejemplo hoy 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 a la tardecita se da digamos la presentación oficial de la Casa Enjoy de todos sus espectáculos hasta ahora hasta ahora en el Uruguay continúa todo abierto sin ningún tipo de problema aquellos lugares que tengan el 100% de aforo van a tener que presentar su esquema de vacunación como por ejemplo sean los estadios los lugares que tengan un determinado aforo van a tener que ingresar personas que para poder obtener el 100% de la habilitación pero después no hay ningún problema para comparar respecto a lo que nos contaban recién de Mar del Plata por ejemplo para entrar a comer a un restaurante adentro te piden pase sanitario ¿para qué se pide pase sanitario hoy en Uruguay? no, no para eventos que tengan un determinado aforo por ejemplo más de mil personas un recinto como un estadio le pongo un ejemplo voy a ir a algo bien grande la reserva de fortaleza Santa Teresa que es acá en Rocha es un lugar donde acampan y hay cabañas para habilitar el 100% de la foro estamos hablando de un lugar que pueden llegar a ir 10.000 personas por día ahí se exige que las personas que ingresen a esta reserva a este lugar maravilloso que tiene Rocha que tienen que tener esquema de vacunación completo bien entonces todo lo que sea lugares comunes shopping restaurantes teatros no hay ningún problema solamente aquellos eventos que son digamos multitudinarios como por ejemplo cuando se hizo el America Rockstar aquí donde se exigía el pase sanitario bien comparado con Mar del Plata Adrián corregime Mar del Plata no en cualquier lugar cerrado te van a empezar a pedir el pase sanitario es así como les decía al comienzo hay lugares que todavía no saben cómo implementarlo aquí en la zona hay algunos restaurantes y están viendo cuándo lo van a pedir hay gente que está comiendo afuera gente que está comiendo adentro entonces están evaluando y sobre todo quieren esperar la normativa como más o menos lo que dijo Bernardo Martín no ver cómo se tiene que implementar porque se pateó la pelota por así decirlo al privado de este lado el sindicato gastronómico Zucra dijo nosotros no podemos permitir que toquen el bolsillo a los trabajadores qué va a pasar con el que no se vacunó después yo tengo la información no lo quise interrumpir a Bernardo que en dependencias municipales se están reacomodando las tareas para aquellos trabajadores que no están vacunados o que no tienen esquema completo entonces que trabajan por ejemplo la atención al público en la parte municipal bueno ya no van a estar más frente a una ventanilla sino que van a estar en otra área y verán qué pasa por el lado de espectáculos el espectáculo de Fátima Flores que estrenó esta semana sí piden pase sanitario después hay un lugar muy importante en el puerto que va a haber espectáculos muy pero muy masivos y al aire libre que es más que es un posteo en redes sociales alentando la vacunación y también van a pedir el pase sanitario o sea no solo en lugares cerrados sino también en espectáculos al aire libre no sé si está Patricio de la Barra en Brasil o lo perdimos sí estoy acá estoy escuchando a Gustavo también a Gustavo perdón contanos en Brasil cuál es la situación sí sí te escuchamos ah perfecto no la situación la situación la situación es más o menos similar a la que se está viviendo en Argentina en estos momentos acá hay la exigencia del pasaporte sanitario que te permite entrar a locales restaurantes cerrados y también frecuentar algunos espectáculos públicos pero hay una gran polémica en torno a esto también y al ingreso de los extranjeros al país tanto es que el gobierno acaba de bajar unas medidas que son bastante claras y para que el turista no tenga dificultades para poder ingresar al país tiene que llegar acá con las dos dosis por lo menos de una vacuna que sea aceptada por el Ministerio de Salud del país que proceda por la OMS y por la Anvisa esto está bastante claro es decir había un problema me parece una compañía aérea colocó restricciones para una determinada vacuna que era la Sputnik ahora se abrió es decir cualquiera vacuna que esté siendo implementada en los países puede ser aceptada acá eso por un lado y segundo que la persona tiene que traer este certificado de vacunación tiene que presentarlo junto con la declaración jurada cuando él va a embarcar básicamente esto ahora en los restaurantes bares y demás sectores que atraen mucho turista eso va a depender de cada estado de cada municipio es decir el Supremo Tribunal Federal hace mucho tiempo que le otorgó la autonomía para que los estados municipios coloquen las restricciones que ellos estimen convenientes pero en general se está pidiendo ese pasaporte sanitario para poder ingresar a locales cerrados que tengan más de 100 o 200 personas se autorizan algunas fiestas inclusive para más de 15 o 20 personas ahora llega al número de 500 bien muy breve porque ya tenemos que irnos a otro ya que estamos con tres países Argentina, Brasil y Uruguay y este es un programa económico vamos a hacer una comparación de precios me dicen ¿cuánto vale un café en una confitería en cada lado? ¿y cuánto vale un almuerzo? no en un lugar carísimo un almuerzo tipo menú ejecutivo como se le dice aquí en Buenos Aires arrancamos por Argentina ¿cuánto está un cafecito? te invité te tomó un café y ¿cuánto está un menú ejecutivo? aproximadamente entre 150 y 200 un café un cortado normal 170 después con una medialuna arriba de 250 vamos a hacer un juego 170 al café sí 170 al café 250 con una medialuna ahí va si te parece está bien precio de Buenos Aires 250 con una medialuna en promedio sí perfecto menú ejecutivo 800 pesos por persona 850 con una bebida o quizás un café de postre aproximadamente entre 800 y 900 pesos lo que es menú ejecutivo en la zona céntrica de Mar del Plata bien nos vamos a Brasil Patricio de la Barra ¿cuánto cuesta un cafeciño en Brasil? un cafeciño un cafeciño simple el más simple te cuesta 50 centavos de dólar para colocarte lo mejor para que te llegue a la conversión más fácil después tienes el cafeciño con un pan con mantequilla que es lo básico de acá 2 dólares y 50 aproximadamente dependiendo del local está más barato el café en Brasil pará pará está más barato el café en Brasil 100 mangos un café pasemos todo a peso para poder comparar sí me da la impresión de que sí ahora el almuerzo por ejemplo puedes comer muy bien por 8 dólares es decir lo que tú decías el plato ejecutivo por 8 dólares aproximadamente dependiendo del local hay lugares más baratos por ejemplo el sur del país es mucho más barato que Río Canegro San Pablo bien perfecto 1.600 pesos versus 800 pesos va ganando en precio Argentina vamos a ver qué pasa en Uruguay y no te pongas pijotero porque vos tenés una tendencia Gustavo Descalzi a tirar para abajo los precios ¿sabés que querés que la gente vaya a Uruguay? yo les voy a ganar a todos mirá que te auditamos vos les voy a ganar a todos tirás para abajo yo les voy a ganar a todos pero la realidad no nos mientas arranquemos la realidad la realidad es 2.50 vale un café promedio que serían 500 pesos argentinos 500 pesitos este es el precio promedio de un café ahí está y el menú turístico el promedio que nosotros tenemos de los 5 balnearios desde Atlántida hasta La Paloma es de 12 dólares plato principal gaseosa y postre estos son unos 2.400 pesos así que como ustedes saben les gané a todos muy bien arranca arriba les gané a todos por precios se tiene que venir a Brasil yo creo por el almuerzo la demás cosa que está un poco más barata me parece que Argentina Brasil Siria Uruguay y Chile ahí está chicos gracias difícil la elección porque están buenísimos todos los lugares Claudito antes de la tanda ¿cómo está la City? bueno 204.50 en este momento el dólar paralelo es el valor máximo te diría desde las elecciones el 11 de noviembre o sea previo a las elecciones había llevado 206 207 pesos el dólar paralelo en aquel momento a diferencia de ahora el gobierno el banco central intervenían los dólares financieros en lo que era el contado con liqui el dólar bolsa tenía alguna manera indirecta también de bajar el dólar paralelo por eso en aquel momento justo antes de las elecciones recordarán logró que el dólar que había llevado 206 207 llegara a las elecciones en 200 pesos pero bueno desde ese momento el dólar se mantuvo estable siempre hablamos del dólar blue en los últimos 10 días había tenido una baja había llegado a 195 pesos con lo cual lo que está pasando hoy donde en una sola jornada vemos una suba de 4 pesos y medio estamos notando que si uno toma los últimos 10 días el aumento es prácticamente de 10 pesos y es un aumento que también se traslada a los dólares financieros libres que insisto son en blanco que están hoy en 210 212 y habían llegado hace 10 días 12 días también por debajo de los 200 pesos bueno es eso un mercado cambiario recalentado que tiene que ver con lo que venimos contando banco central reservas menguantes e incertidumbre de lo que va a pasar financieramente económicamente en torno al fondo monetario muy bien después de la tanda no se vayan porque se queda Lucas Romero está la política al rojo vivo se están tirando con todo misiles en términos verbales por supuesto después de la tanda hay información de último momento Javier Díaz si exactamente atención porque se acaba de conocer el veredicto para 35 imputados por recuerdan ustedes la tragedia de Austral del avión de Austral que se dirigía desde Posadas en Misiones hacia la ciudad de Buenos Aires y cayó en Fray Ventos estamos hablando del 10 de octubre de 1997 hace 24 años y recién se conoce el veredicto para los 35 imputados ¿cuál fue el veredicto del tribunal? todos absueltos esto es lo que dice la justicia o lo que ha dicho la justicia hace minutos nada más cuando el doctor José Martínez Sobrino hizo lectura de cada uno de los imputados enunciando la absolución también firmó el doctor Daniel Obrigado y la doctora Adriana Pagliotti que son integrantes los camaristas ahí está el doctor Sobrino integrantes del Tribunal Oral Federal número 5 una de las tragedias más grandes obviamente en este caso de la República Argentina después tuvimos lamentablemente el caso Lapa recuerdan ustedes a posteriori pero este fue en 1997 se habían engelado decían o por lo menos la pericia los en este caso de las alas del avión es decir se habían congelado aparentemente una mala disposición de los pilotos esto es lo que se ha dilucidado por lo menos se ha ventilado durante el juicio por eso dicen la absolución recuerden que los familiares de las víctimas justamente de la tragedia de Austral dijeron hace algunos días que esto no fue un juicio sino que fue una farsa y así lo sustentan porque sabían que se encaminaba ¿por qué? porque el fiscal de la causa el doctor Juan Patricio García Elorrio no había acusado a ninguno es decir había pedido la absolución de cada uno de los imputados y así obviamente obró también el Tribunal Oral Criminal Federal número 5 esta causa que hoy se acaba de conocer seguramente va a traer muchísima repercusión y en especial obviamente en los familiares veremos ahora qué es lo que ocurre qué es lo que dispone en algunos de los aborados la querella la querella por lo menos había solicitado penas de entre 12 y 25 años reiteramos causa austral la tragedia austral todos absueltos muy bien muchísimas gracias Javier volvemos a lo político Lucas gracias por el tiempo bueno los dos tweets del día en materia política tienen que ver con la señora y con el ingeniero el ingeniero que arrancó con una carta con un tweet con una declaración en las redes sociales bastante dura si me ayudas Javier termina un año que en realidad son casi dos porque se unen de manera inseparable las mentiras y las innumerables decisiones equivocadas tomadas por el gobierno en 2020 y 2021 escribió Macri y anunció entre otras el manejo insensato de la pandemia el falso heroísmo de la vacuna rusa traída entre lágrimas por aerolíneas argentinas los infames vacunatorios VIP que prefieren no recordar la destrucción total de la economía las simbólicas fotos del presidente durante un festejo en la Quinta de Olivos realizado al mismo tiempo que nos amonestaba dice Macri a todos los argentinos diciendo a los idiotas les digo lo que hace mucho tiempo vengo diciendo la Argentina de los vivos que se zarpan y pasan sobre los bobos se terminó se terminó dice Macri en su carta que también fue publicada en las redes sociales como por ejemplo Facebook ahí arrancó el ingeniero y enseguida como dice el turco asís la doctora que está muy activa en las redes salió a contestarle también sí exactamente y Cristina Fernández de Kirchner también en las últimas horas a propósito de esta digamos de esta carta que publicó Macri en sus redes sociales y tomando justamente la publicación del diario Clarín a propósito de lo que mencionábamos en parte de la carta que leíamos publicó directamente hace dos horas el burro hablando de orejas Lucas ¿cómo se sale de esta grieta? porque es divertida en un punto pero es insufrible también en otro son no vamos a descubrir nada si decimos que son las dos figuras que vienen animando la escena política en la Argentina prácticamente en los últimos 15 años interesante el expresidente Macri utilizando esta modalidad epistolar que inauguró Cristina con mucha con mucha fuerza hasta durante este ciclo digamos el tweet en realidad hace referencia a una carta publicada en Facebook una carta que digamos tiene una oportunidad tiene un oportunismo el expresidente la publica justo cuando el Fondo Monetario da a conocer este informe crítico digamos de cómo la administración Macri gestionó ese programa con el Fondo Monetario de mediados del 2018 tiene dos palabras también que me parece que son interesantes destacar el presidente habla de diálogo y unidad pero no hace referencia a la Argentina en su totalidad sino al propio espacio político que le integra digamos de vuelta esta idea de rescatar la unidad como principal objetivo político este es el principal objetivo político que tienen las dos principales coaliciones conservar la unidad y diálogo parece que viene un poco a plantear una metodología que pareciera estar puesta en duda cuando uno ve las diferencias que hay que muchas veces terminan exponiéndose públicamente dentro de los diferentes espacios y el tercer elemento para destacar me parece que seguimos viendo un expresidente que pareciera no querer correrse del protagonismo político quisiera participar activamente de la discusión pública bueno Cristina levanta esta carta y aprovecha es interesante también porque son las dos figuras Mauricio Macri y Cristina Kirchner Cristina Kirchner y Mauricio Macri que suturan las diferencias en las dos coaliciones digamos las diferencias en Juntos por el Cambio desaparecen cuando aparece la figura de Cristina ahí hay pleno consenso de todas las partes y lo mismo sucede del otro lado cuando aparece la figura de Macri todos coinciden en señalarlo como el rival el enemigo los une a uno y a otro espacio los une el espanto no el amor exactamente y ambos representan ese espanto que unifica coaliciones muy heterogéneas con muchas diferencias en su interior pero que digamos tienen en claro que rechazan y eso es es difícil salir porque digamos el resultado electoral ratificó este formato bicoalicional que tenemos en la Argentina ya desde hace un tiempo de dos grandes coaliciones ahora esas dos grandes coaliciones que según la foto que nos deja esta elección de 2021 el frente de todos tiene un 33% de los votos juntos por el cambio un 42% ahora en su interior hay una consolidación de un segmento de votantes que nosotros denominamos núcleo duro son segmentos de votantes que tienen una identificación con ese espacio y particularmente digamos tienen el consenso de los que rechazan que esos núcleos duros tienen como una especie de fuerza gravitacional y es como que condenan a todos los que integran esa coalición a convivir ahí adentro no hay forma de tener sobrevida fuera de esa coalición esto que pareciera estar guiado más por las leyes de la física que por las leyes de la política es lo que a uno lo llevan a pensar que es difícil imaginarse un 2023 sin estos dos grandes protagonistas es decir es muy difícil pensar en fracturas de estas coaliciones Lucas gracias no por favor un placer ahí está Lucas Romero y de la actualidad política volvemos a la actualidad sanitaria pero un flagelo que no solo nos afecta en Argentina hay alerta mundial por la variante Omicron y estamos en comunicación ya ¿no? Alexis con Marta Cohen que está en el Reino Unido doctora ¿cómo está usted? muchas gracias por atendernos hola buenas tardes ¿hay alerta mundial en Europa por esta nueva cepa? absolutamente es de lo que habla todo el mundo si hoy se han registrado 120.000 casos en el Reino Unido la cual la mayoría son o muchos son Omicron ya es la cepa predominante la variante predominante en Estados Unidos en Irlanda en el Reino Unido yo estimo que también porque ya se estaba llegando dijeron que antes de Navidad iba a ser y realmente muchísimos casos se ha quintuplicado no, no quintuplicado 500% de aumento ha habido con esta nueva variante de casos en los jóvenes en Londres que son los menos vacunados doctora nosotros siempre tendemos a pensar que con el caso este del virus y Europa tenemos el diario del lunes ¿no? porque las cosas que pasan en Europa terminan replicándose meses más meses menos en nuestro continente considerando lo que pasó en Europa en estas últimas semanas diría yo ¿qué recomendaría que se haga en este rincón del planeta? bueno primero hay que vacunar eso es lo más importante ganarle la carrera en Argentina ya hay muchos casos de Omicron hoy perdóname en Inglaterra ¿qué porcentaje de vacunados tienen? bueno hay más de 30 millones de dosis administradas hay 67 millones de personas y se está vacunando a todos los mayores de 18 pero en términos porcentuales para poder comparar con los vacunados de acá más o menos será debe ser un 30 40% con tercera dosis de la población y la idea del primer ministro el plan es vacunar a todos los mayores de 18 años con la tercera dosis antes del fin de año claro así que bueno ya hay casi 40 más de 35 millones de dosis administradas lo que sí es importante es que hay que hacer eso hay que hacer muchísimos testeos porque la gente joven son muchos casos asintomáticos acaba de salir un informe del Imperial College London que ya lo levantó el Gardner y otros diarios en donde indican que la gravedad de estos casos de Omicron es menos severa que hay un 40% menos va a haber un 40% menos de internaciones en proporción con la Delta lo que pasa que al ser tanta cantidad de casos igual el sistema de salud se puede saturar porque a lo mejor los pacientes no van a estar tan graves pero requieren atención médica así que se espera que haya después de la Navidad un aumento del número de casos y una saturación a lo mejor de los servicios no necesariamente de las terapias intensivas pero sí un aumento del número de casos en este momento hoy hay mil internaciones diarias que están esperando que haya tres mil internaciones diarias hoy le preguntamos al comienzo del programa al doctor Luis Cámera la eficacia de las distintas vacunas para con las nuevas cepas la verdad que la certeza absoluta no la tiene nadie pero de acuerdo a sus conocimientos ¿qué información nos puede compartir? bueno los estudios que yo he leído es que con tercera dosis Pfizer Moderna o Oxford AstraZeneca la eficacia para prevenir la enfermedad grave o la muerte es de entre el 80 y el 85% esa vacuna debería darse a los tres meses de la segunda dosis la eficacia no es tan alta para prevenir la infección de ahí la importancia de seguir usando el barrijo y el distanciamiento social pero también acabo de salir publicado hoy que la la eficacia esta protección que da la tercera dosis para la variante Omicron duraría 100 perdón 10 semanas 10 semanas doctora y con las vacunas y con las vacunas chinas que aquí hay hay millones y millones la vacuna china no está no sé que se haya hecho análisis para ver la tercera dosis es decir yo considero que las mejores vacunas para la tercera dosis son Pfizer son en orden de importancia moderna Pfizer y Oxford y AstraZeneca bien Javi tenías tenías algo no simplemente para preguntarle a la doctora cómo le va doctora qué cómo ve a la Argentina a ver nosotros tenemos siempre el espejo de Europa porque van avanzados hasta en los contagios qué es lo que ve usted que deberíamos hacer ahora Argentina veo que está como país no hay una uniformidad de aproximación al tratamiento no hay una estrategia igual cada provincia hace algo diferente y eso no está bien porque es es un mismo país ¿no es cierto? y la gente viaja de una provincia a otra y se comunica en una provincia a otra o sea que a mí me parece que debería tomarse una uniformidad de criterio debería darse entiendo que hay un 10% de la población con la tercera dosis y para ganarle la batalla al Omicron hay que dar cuanto antes la tercera dosis vacunando las 24 horas del día abriendo muchos vacunatorios haciendo que la gente dándole facilidades además no hay muchos testeos hace dos días me dijeron el día que había habido 9000 casos había habido 71.000 test acá se están haciendo 1.500.000 test o sea es importante hacer los test doctora muchísimas gracias por su tiempo gracias chao ahí está Marta Cohen desde Lond no Londres no desde Inglaterra en realidad en el Reino Unido en el Reino Unido me dice Alex tanda ya venimos jueves caliente ¿cómo está el dólar? ¿cómo está la city? Claudio Slotnik bueno el paralelo sigue en 204.50 esto tiene que ver con una suba de 4 pesos y medio respecto del día de ayer tengamos en cuenta Carlitos que hoy es el último día de mercado por la mañana no hay banco no hay operadores no hay bolsa así que bueno en este último día de la semana estamos viendo un dólar paralelo que estaba para arriba lo mismo que los dólares financieros libres que también están subiendo en un rango que va de 200 hasta 210 212 pesos entonces el contexto es que en los últimos 10 días tuvimos alzas en estos dólares financieros y hoy el paralelo que venía un poquito más tranquilo entre ayer y hoy justamente recuperó lo que había perdido prácticamente en los últimos 10 días llegando a un valor muy cerca del máximo el máximo en el paralelo lo habíamos visto justo antes de las elecciones de noviembre 206 207 pesos a partir de ahí bueno bajó y ahora vuelve a recalentarse y a diferencia esto es lo que hay que saber que a diferencia de lo que sucedía hasta antes de las elecciones donde el gobierno intervenía en los dólares paralelos financieros libres digamos el contado con liqui el dólar bolsa y vendía reservas dejó de hacerlo justo después de las elecciones con lo cual bueno ahora tenés liberado todo el mercado del dólar con lo cual bueno es una resonancia de la incertidumbre cambiaria financiera que hay hacia adelante sin acuerdo con el fondo bien habías tirado al principio del programa un título interesante reintegro de compras con tarjetas de débito ¿cómo es esto? claro porque esto atención es para jubilados que ganan la mínima para aquellos que reciben la asignación universal por hijo también la asignación universal por embarazo y tiene que ver con un reintegro del 15% de la compra que se haga justamente tanto jubilados de la mínima como asignación universal por hijo asignación por embarazo hasta 15 el 15% de la compra hasta 1200 pesos mensuales es un valor te diría muy chico en representación de lo que puede consumir una familia pero bueno la FIP reintegra ese valor esta medida ya existe se prorroga hasta mitad del 2022 en caso de que una familia tenga dos hijos o más y reciba la AUH en vez de 1200 el tope está en 2400 pesos involucra a compras que se hagan en supermercados autoservicios almacenes kioscos y la condición es que se utilice justamente la tarjeta de débito la misma tarjeta de débito en la misma cuenta donde percibe ya sea el jubilado el pensionado el haber mensual o la asignación universal por hijo el beneficio social entonces bueno a esa misma cuenta se le va a acreditar entonces esta devolución que ya existe que no hay que hacer ningún trámite que se digamos transfira automáticamente y que va a estar vigente por lo menos hasta junio de 2022 muy bien yo agrego un dato político seguramente en los próximos días será parte de la discusión y tiene que ver con una reunión que hubo esta semana entre Alberto Fernández y 13 gobernadores del mismo palo del gobierno gobernadores que no todos habían acompañado el presupuesto algunos diputados que responden a esos gobernadores no habían acompañado el presupuesto del gobierno nacional hablaron de obra pública hablaron de temas de gobernabilidad de política pero algo de lo que hablaron también tiene que ver con un nuevo consenso fiscal que les permitiría es la ley que está circulando hoy están cruzando los mails por estas horas los grupos de whatsapp entre gobernadores que les permitiría a los gobernadores poder incrementar ingresos brutos no sé si tenés algo de información Claudio poder grabar renta financiera es decir darle la potestad a los gobernadores de implementar este tipo de impuestos la reta enseguida salió a decir que no estaba de acuerdo con esto que no lo iba a acompañar en clara alusión al año político que se viene también y enseguida esto es de hace minutos nada más el gobierno nacional salió a responderle ellos son los que están aumentando impuestos a propósito de la declaración de la reta en contra de este acuerdo claro acá digamos ingresos brutos todas estas alícuotas tasas impuestos son muy resistidas por el sector empresario pero bueno tiene que ver con lo que se viene que es un gobierno muy restringido para transferir dinero a las provincias y provincias y municipios que tienen que afrontar un gasto social creciente con una inflación muy elevada